Las bullas del día, lo que acontece en el país, como ahora mismo ustedes saben qué es lo que está pasando en el país, de eso que se está hablando, y vamos a hablar hoy en el programa Los Zosobrosos, dando zozobra a todo el mundo. La gente exige que los urbanos que apoyaron a los boricuas apoyen a los dominicanos en protesta. Yo pienso igual. Hay muchos sonidistas que cuando la protesta de nuestros amigos y hermanos de puertorriqueños apoyaron, hicieron eco en sus redes. He visto unos cuantos, sí, como Secretos, La Melaza y varios artistas más que están protestando en sus redes. Pero hay unos cuantos que hicieron mucho eco también, como el que pega y despega, el sonidista más grande de este país. Santiago Matías, a los foques, que no ha dicho nada ni, y ha dejado a todo un pueblo, porque él es un influencer, es un influencer él, y tiene que estar ahí apoyando a su gente, y no se ha visto. ¿Pero habrá un caso que ha de seriedad en el lápiz? El lápiz también es... Está quedando loco. Sí, puso un huevo. Sí, sí. Yo pienso que el lápiz... Su salud mental es un tema serio que él debería tratar. Y se ha acarreído demasiado el lápiz. Sí. ¿Qué usted piensa? ¿Usted no vio lo que dijo el lápiz? No, él se cree un dios. Que él no expone su cuerpo, que él no expone su figura, que él no sale a cogerle sol ni calor a nadie. Mira, desde el inicio de la protesta en contra de la suspensión de las elecciones en la Plaza de la Bandera, en Santo Domingo, frente a la Junta Central Electoral, muchos han criticado que los artistas urbanos de anteriormente habían dado su apoyo a la protesta de Puerto Rico y en Chile. No han dado su voz y no se han referido al tema de la protesta de la República Dominicana. Solamente Melimer ha dicho presente en esta protesta que por tercer día consecutivo, realizan en Santo Domingo, hace varias horas, el puertorriqueño residente del grupo Calle 13 dio su opinión sobre lo que está pasando en República Dominicana. Señores, mira, y un aplauso al artista, a la jarapera urbana, Meli Mel, que se ha tirado esto a los hombros. Una mujer, una joven que no tiene necesidad de estar ahí y está apoyando a todo un pueblo dominicano. El cual, algunos sonidistas que quieren cogerlo todo, parece que son muy amigos del gobierno, incluyendo al hombre aquel, Santiago Matías, que siempre está en toda y quiere opinar en toda. Entonces, en esta no se ha visto. ¿Tú sabes que le cogen cheque? ¿Entiendes? ¿Tú sabes que le cogen cheque? Miren un tweet, flaco, no veo bien. Hay un artista que usarán esto de la protesta para venderse como héroes y buscar su sonido. Entonces, si un artista que está apoyando no apoya, dice que se quedó en su casa y le dice a una joven, el alfa lo hizo con PR, Puerto Rico, y todo el mundo lo aplaudió, incluyéndote a ti. ¿Por qué no lo llamaste sonidista en ese momento? Es la realidad y todo el mundo está descubriendo, como está descubriendo el PLD, a Santiago Matías. Eso es un tweet que él puso. Yo pienso que si un artista no apoya, es malo. Si apoya, busca sonido. Si no comenta un post, no le interesa. Si comenta uno, está buscando live. Entonces, tenemos que soltar esa mediocridad que tenemos. Esto no es asunto de sonido. Esto no es asunto de sonido. De que la patria nos llama. Ni de partido tampoco. Esto que tenemos que unirnos para que la Junta Central Electoral haga lo que tiene que hacer. Que falló. La Junta Central falló y el pueblo despertó. Eso es lo que está sucediendo aquí en este país. Y todas las ciudades se están uniendo. Usted no tiene que tener color político. Una joven que, mel y mel, bomba de todo, un día entero. Y entonces usted, el alfa, apoyó a Puerto Rico y no puede apoyar ningún comentario a su país. Entonces, hay que revisarnos, Liz, en cuanto a eso. Yo pienso que hoy, todo el mundo tiene que estar protestando. Porque fue al país, estamos mal parados, popularmente. En el mundo entero se ha hablado de esto. Esto no es un asunto ni de colores, ni de partido, ni de nada. Usted tiene que ir a protestar. No se quede en su casa. Callado. Ahora, si es Roche y R.D. gratis, en un parquecito, usted quiere ir, cede lo primero ahí. La máxima. De estar opinando. ¿Eh? La máxima. ¿Qué dice Padre Fulano? Padre Chon. ¿Entiende? Cuando es algo gratis. Ah, que están dando para la gasolina. Aquí está usted. Pero usted quiere. Usted se queja de lo que está pasando en el país. Que este país no sirve, que esto es lo otro. Porque el que no sirve es usted. El que no sirve es usted. Que usted no quiere hacer ni más, ¿no? Que hay personas que dicen que a mí nadie me lleva un plato de comida en su casa. Y a dónde usted la compra el plato de comida. Y cuando está cara la comida, ¿quién es que la compra? Tienen que dejar eso. De que esto, que lo otro. Que a mí nadie, que a mí nadie me llevan a mi casa. No es con tal de llevar. Es que usted tenga un mejor vivir en su país. Que aquí no se puede ejercer ni un voto. ¿Usted cree que eso es posible? Que usted no pueda ni con confianza ir a votar por el que usted quiera. ¿Usted no tiene esa confianza en este país? De usted ir a una a una. Porque le están haciendo una trampa. Porque el voto suyo no va a salir. ¿Cómo es que usted va a ir a votar y el candidato de su preferencia no está? Y hay que aplaudirle eso. Nunca antes he visto. Y aquí han visto presidente tramposo y mañoso. ¿Sí o no, Jorge? Aquí han visto presidente mañoso. Y tramposo y bruto. Y eso nunca se había visto aquí. En un 2020 usted paralizar unas elecciones electorales. Una suspensión. Eso tiene que el mundo despertar. Y da vergüenza que calle René, el de calle 13, se haga eco. Siempre se ha hecho eco. Porque con el 4% en un concierto lo mencionó también. Y el alfa que ha sido tanto apoyado y le han dado su logro. De veces criminales, mejor. No ha dicho ni un post ha puesto. El lápiz viene y pone un huevo. Un loco que se está creyendo. Oye, el lápiz consciente está creyendo la película. En este país. Que él sí, que su cuerpo, que esto, que lo otro. Que se cuesta millones. Que esto, que usted tiene que apoyar a su gente. Quien lo subió ahí. ¿Quién le está pagando a Melimer? Nadie. Entonces, deje, está hablando basura. El lápiz. Y todo el que le apoya a eso. El lápiz es otro sinvergüenza también. De que no, que vamos a echar gasolina. Que de que he hecho dos mil de gasolina. Que el cuerpo mío, que se yo qué. Usted tiene que ser presente. Porque usted es un patriota. Usted le canta a la patria. Baboso viejo. Señores. Tienen que tener un manejo de tu artista. Que él, que su cuerpo. ¿Y qué es esto? Y que su cuerpo. Y el cuerpo es Melimer. Pero cuánta cosa, señora. Melimer como no suena, eh. ¿Qué? No, eso no le busca sonido. ¿Y el lápiz está sonando a dónde? Eso no le busca sonido. El lápiz se guayó con su propuesta. El digo que sacó. Estamos hablando. Mira, Jorge. Estamos hablando. Esto no es de gobierno. Si usted es el PLD. Si usted es el reformista. Si usted tiene que aclarar. Pedir. Que esto se aclare. No quedarse callado. Aquí hay veces de raperos. Que usted lo ve. Que en Chile pasa algo. Ay, hermano Chile. Ay, hermano Puerto Rico. ¿Entiendes? Entonces nosotros que queremos un apoyo. No es dinero que se le está pidiendo. A esos raperos. Y los raperos de aquí. De San Francisco también. Los que quieren que nos apoyen. En todos los lados. Tienen que estar presentes ahí. Todos los urbanos de San Francisco. También tienen que estar presentes. Don Miguel. Miguel Valerio. Tienen que estar presentes. Te va a desbloquear. Y te va a bloquear. ¿Eh? Ese te va a desbloquear. Y te va a bloquear. No, él sabe. Que le estoy hablando con el corazón. Usted es una figura. Que los niños. Se representan. Usted es la gente mayor. ¿Usted entiende? Viene de un barrio. Que son luchadores. También. Haga presente. Porque usted hace presente. Que en otras ciudades. En otros países. Don Miguel. Un post. Acá un post. Se le agradece. Que usted apoye. Lo que está pasando. Pero no quieren estar calientes. Que se dejen de vaina. Que es que. Si el pueblo los apoya. Ellos deben apoyar al pueblo. Que es quien le compra bolestas. Que es quien va a sus fiestas. Que es quien consume sus músicas. No quieren calentarse. Con el presidente Danilo Medina. No quieren hacer nada. Porque sabe que viene la política ahora. Y no lo contratan. Con Viquiano. Ese ladrón. ¿Eh? Cuidado si es eso. Que lo van a contratar. Por unas actividades. No. En diciembre. En diciembre. En las fiestas populares. La cosa. No. Pero ahora lo contratan también. Mosa la para. No. Eso no. 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 Tú sabes que eso. Atención. Mosa la para. Ni el mayor. Tú sabes que eso. Cobran sus cheques fijos. Usted entiende que son. Que son figuras. No. No se lo pida eso. No se lo pida eso. No se atreven. Porque se calientan. Ah. Pues fulano. Nótamelo ahí. En la macotica. Que fulano estaba haciendo huega allí. Para que no me le den nada. Le tocaban diez fiestas. Ponle dos. Ahí. Pónsela en. En alto mayor. Allá. Un lunes. Que nada más tenga esa. Ponle la otra allá en barraquito. Eh. De la capital barraquito. Son como cuarenta horas. En gasolina. En gasolina le van a lo que le van a dar. Señores. No me. Ay. Ya. Este micrófono. Dime. Yo te digo. Yo te digo.